El fin de semana pasado presenciamos cantidad de emociones en la casa de los famosos Colombia. Pasaron cosas que no esperábamos. El viernes de la fiesta se salió de las manos de las excéntricas. Paredes del lugar e Isabela Santiago incumplió varias normas impuestas bajo el mandato del jefe. Por tal motivo, la voz de mando decidió dar fin a su paso en la competencia. La sorpresiva expresión de la actriz venezolana marcó el tiempo de la vedada del sábado de salvación mientras que sus compañeros de equipo la acompañaron a la puerta de salida en aras de entregar varios mensajes alentadores. Los aficionados de la producción del canal RCN a la par de Viz no dejaron de pensar en las emociones de la intérprete e inundaron sus redes sociales. Gracias a un sinfín de mensajes de apoyo, el abriúnda de Venezuela reapareció en la realidad mediante sus historias de Instagram y dedicó una acotación en aras de tranquilizar al público, sumado a prometer hablar de los acontecimientos en las siguientes horas. Estoy bien, amigos, y público hermoso que me sigue apoyando en ese momento. Cabe resaltar que Isabela Santiago es la segunda expulsada de la edición, pues los concursantes ya presenciaron las represalias hacia Ananis Ochoa debido a que reveló información del exterior en las instalaciones. La Escuadra Galáctica siempre se caracterizó por ser un pequeño grupo, sin embargo, la finalización del más reciente capítulo disminuyó su número de integrantes en niveles preocupantes. Lo que sucedió con el caso de Isabela Santiago solo es una punta del iceberg, pues el domingo de eliminación los televidentes decidieron quién de los eliminados debía abandonar la casa y fue Mafe Gualke que se transformó en la persona menos votada, así que debió abandonar a sus colegas y su cometido de entregar un mensaje completo de paz junto a un amor incondicional en el hogar. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenme lo saber en los comentarios.